la denominada por el público como la orquesta más dulce de cuba cuenta en su cuarto de siglo de existencia con 10 producciones discográficas que van desde cuba canta nino bravo dedicada al intérprete español hasta la más reciente bailando sin parar la mayoría bajo el sello que está con mucha madurez lo que está que ha tenido que ha sido escuelas y ha sido además de eventos de grandes eventos tanto nacionales como internacionales porque está de muchos proyectos también aparte de los conciertos realizados en el barrio la corbata del municipio playa y en prado y nectuno la habana vieja la gira incluye la timba el callejón de la cubanía del fanguito y al de coa de plaza de la revolución donde tradicionalmente han disfrutado de la música de leonely monta y azúcar negra felices estamos de haber llegado precisamente a 25 años con este vigor con esta energía con esta con esta hambre y sed de poder seguir compartiendo con este público que realmente nos acompaña en cada concierto adán morel sistema informativo de la televisión cubana